Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Incondicionales? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, me presento, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas y a que actives tu campana de notificaciones. Y bueno, Incondicionales, hoy es viernes, viernes de videoreacciones del gran Luis Miguel. Te voy a decirte, soy fan de Luis Miguel, por eso hice estos videos, bueno, estos días, los viernes de videoreacciones. También te invito a que sigas la página de Facebook. Todos somos Luis Miguel, donde subo videos, algunas imágenes que te van a encantar. Y bueno, Incondicionales, hace mucho, mucho tiempo habíamos reaccionado a la canción De Qué Manera Te Olvido en un concierto. Y la verdad, yo no me acuerdo cuál era, pero hoy nuevamente vamos a reaccionar, obviamente que a otro concierto de la misma canción De Qué Manera Te Olvido. Pero esta fue en Venezuela en 1992. Yo creo que aquí vamos a ver a un Luis Miguel totalmente joven, con toda la energía que lo caracteriza y todo el entusiasmo. Porque aquí lo vamos a ver, bueno, yo he visto estos conciertos porque a mí me encantan los boleros, me encanta el género ranchero también de Luis Miguel. Y aquí lo vamos a ver acompañado por el trío, lo cual va a estar muy épico. Sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, este video lo saco también del canal de Luis Miguel Conciertos. Es una canción muy bonita De Qué Manera Te Olvido. Cuando nos preguntamos y le decimos a aquella pareja, verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez o igual que ayer. Pero bueno, vamos a darle play y a disfrutarlo. Oh, esta canción, uff, todo incondicional se le debe de saber de pieza a cabeza. Uff, me emociono. ¡Felicidad! 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 Igual o más que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no te tengo No te puedo olvidar Aquí cantan todos De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que abriera tormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Por el que te conviene Callar a nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que ayer me atormenta Que ayer me atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Que ayer me atormenta Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor Callar Nuestro amor Estupendo Estupendo ¿Qué puedo decir incondicionales? Por eso Luis Miguel Es Luis Miguel Y o sea Aquí obviamente Que se notó un poquito Como Aparte de género ranchero También un poquito Como que muy moderno O sea Obviamente para Para la edad de Luis Miguel Y también con un poco de jazz Porque se estaba escuchando jazz De los guitarristas Del que estaba haciendo el requinto Muy sensacional A mi me ha encantado esta canción Y el ritmo que lleva Estupendo Yo creo que ahorita Luis Miguel A esta edad También lo canta Precioso Porque como insisto Y lo he dicho en muchos videos Ahorita Luis Miguel Está en la edad Donde los boleros Le salen chulada Chulada Los boleros Las rancheras Paz Super Y bueno Incondicionales Espero que les haya gustado Esta video de reacción A mi me encantó Y siempre me encanta Reaccionar como fan De Luis Miguel Un Luis Miguelero Un incondicional De corazón Y sin más que decir Yo me despido Un beso Un fuerte abrazo Y nos vemos